Esto muchacho de la nueva era, agarran consejo del Tigrón Chubera Porque si siguen con la copiadera, terminarán como el pavo de la rubiera Los campesinos únicos en su estilo, sombrero, el cogollo y un rap que no juega Un flojo en vino, alma de doble filo, con la cual la voy yo como un estratega Desde el 99 se mueve la tinta que pinta llanura y jura que 6 level Se atreve, conmueve, no hay breve descanso, yo lanzo y avanzo donde el viento me lleve Buena consonante, métrica, campante, hey, dele palante, dijera el Tigrón No tengo joyas, tampoco diamantes, yo tengo bastante cuartío, el talón Una fogata, un par de apargatas, hay palos en el humito y la lata Tengo a los esteros, los japeros, el sillonero, besociero, cabresteros, que a los ñeros arreviata Una potranca, un poller en la casa, suadero, jamuga, sombrero y manta Tengo la calceta, la pollata, la cajeta, la callata, la maleta y yo el poeta que relata